Le voy a comentar ahora que el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional se pronunció en contra del nombramiento de la Secretaria de Finanzas en el Ayuntamiento de Jesús María, Laura Elena Hernández de Lira. Alejandro de la Cruz, el Secretario General del Comité Estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en Aguascalientes, se pronunció en contra del nombramiento de Laura Elena Hernández de Lira como tesorera del Ayuntamiento. Esto se debió a que, por haber sido señalada como profesionista, ostentando un título profesional de una carrera, pero en verdad era de otra. Para el Comité Estatal de Morena, esto representa una falsedad, porque si bien no se puede inventar una profesión cuando se tiene algo diferente. Y bueno, los regidores de Morena votaron en contra de la designación de la tesorera, pero no va a proceder penalmente en contra de la falsedad de la declaración. Pero resulta que si ustedes ven en la página, se ostenta como licenciada. En la página de regidores. Es usurpación de funciones. Entonces, es muy delicado que una persona que firme, ostentándose con una función que no le corresponde, y dejen de la función, con una profesión que no le corresponde. Mire, la situación aquí no es la procedencia penal. Hay que aclarar una cosa, aquí no estamos acusando, estamos haciendo la observación.